Para que calculen más o menos cómo estaba mi casa. Son las dos bolsas de basura que he sacado de la cocina ahorita que le he limpiado, que solo me faltó trapear. Cuando no me limpio la casa, aparte de sudar, es un ejercicio, te das cuenta de cosas que necesitas y que no te darías cuenta si es que no limpias. He decidido que voy a comprar una aspiradora portátil. Interdiario los muebles. Y a la alfombra. Igual están ahí. Las niñas. También. Aparte hay que desinfectarla con... Listo. Con la sala. Le huele rico. Ya está limpio. Y... Ahora voy a escribir porque necesito que venga a limpiar mi casa por tener fijo y colchones. Porque voy a vender esta vez. Voy a vender las dos camas. A ver si... Ustedes que todos lo saben, al igual que yo, a veces intercambiamos datos. Alguna empresa que se dedique a que vienen como cuatro personas en un solo día y... Aniquilan tu hogar y lo... ¿Qué pasa, mi amor? Mira. ¿Qué? Yo limpié la sala. ¡Apa, mamá! Miren, la limpieza terminó en una, dos, tres bolsas de basura y la última que está por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?